¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, gracias Katy, gracias por la invitación. Oye, hoy viene con un nuevo disco por ahí para que la gente conozca, pero primero queremos que se presenten y nos cuenten cómo el estilo de música de ustedes. Ok, nosotros somos una banda de death metal, a la derecha está la guitarra de la banda, a través de nuestro amigo Alex Márquez, que nos ayudó a hacer el disco, el baterista de la banda Malevolent Creation y su servidor Forza, los de la guitarra y vocales. Ok, y el baterista entonces, ¿qué les ayudó con el disco para el baterista oficial de la banda? ¿Quién es? Nuestro baterista, no vamos a esquiar esto, nuestro baterista se llama Caos, entró hace como tres meses aproximadamente a la banda y se desempeñó muy bien. Oye, cuéntame un poquito entonces, ¿cómo le hizo la idea de hacer estas agrupaciones? ¿Ustedes vienen con agrupaciones anteriores? Bueno, sí, yo vengo de tocar hace varios años en una banda de death metal que se va a hacer y luego en el 2006 se creó lo que es Antagonize y de ahí hemos tenido algunas presentaciones en show de metal aquí en Panamá, el festival también de death metal Bonebreaker 2 en Costa Rica también el año pasado representando a Panamá. Bueno, o sea, empecé con, en realidad, tocar metal como andamos. ¿Aquí te tocaba? A mí me tocaba, en realidad, me ha tenido otro tipo de música, yo tocaba la última música, pero no sé qué es el metal. Y nos conocí luego ahí y empezamos como química, cuando ya tocaba, claro, lo fui y bueno aquí estamos. Aquí estamos, pero aquí tenemos un invitado especial también, porque este chico, él es un cubano que vive en Miami, entre Miami y Panamá. ¿Y estás aquí también ayudando un poco a la zona para la niña? ¿Cuánta? Tratando de ver si sale en el zona y está adelante, porque es que hay mucha calidad de música y hay mucho talento. Mucho talento que hay que explotar porque es un crimen que es metal tan grande que es el mundo y aquí nadie sabe que eso está aquí. Entonces lo que hay que hacer es que necesitan mi ayuda, que estoy para servirle. ¿Pero tienes banda también allá en Miami? ¿No te vas a contar? Yo ahora mismo soy un agente libre, estoy trabajando, me estoy dando un pechillo a trabajar con esta banda, déjame saber que me estoy dando la emoción aquí ahora y ganando de trabajar, a trabajar con metal, mientras que sea metal estoy yo. ¿Y ustedes qué piensan entonces de la escena aquí del metal? Hubo un tiempo que representaría muchísimas bandas y mucha gente y de repente como que la cosa, un par de bandas desaparecían, pero yo sé que hay millones de personas aquí en Panamá que les gusta el metal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será porque no hay lugares donde tocar? ¿Será que no hay suficiente promoción? Pueden ser muchos factores, Katy. Yo pienso que tal vez algunos cuestionan de moda, se les va a la moda. Otros también de repente piensan que maduran y se quedan en su casa escuchando meter nada más. Y otros, que somos músicos, que vamos a tocarlo después de varios años, esto nos gusta y realmente lo hacemos. Pienso que puede ser factor del entorno que es un país tropical, que en realidad no se presta tanto el tema del metal para que la gente lo viva como una cultura como tal, que es lo que es el metal. También una cultura. Es una cuestión que hay pocos y sobreviven pocos. Y creo que los pocos que vemos debemos estar reunidos para que la gente salga adelante. Es un muy buen mensaje. Vamos a seguir conciéndome acerca de estos chicos de su producción, por supuesto, para que ustedes los apoyen. Pero continuamos con buenos videos aquí en Panamá. ¡Gracias!